Queremos encontrar el centroide, o centro de masa, de un triángulo con los vértices dados aquí. Observe cómo este sería el triángulo en el plan de coordenadas. Si pensamos en este triángulo como una placa delgada con densidad uniforme, el centro de masa, o centroide, sería el punto donde se equilibraría este triángulo. Hay una ilustración, si echamos un vistazo a este diagrama aquí. Si esta placa delgada tiene una densidad uniforme, este punto sería el centro de masa si en este punto la placa se equilibrará en ese punto. La fórmula para encontrar el centro de masa, se da aquí en la parte inferior, donde el centro de masa, o centroide, sería el punto X barra coma y barra, donde la coordenada X es el momento sobre el eje Y, dividido por M, la masa total de la coma del sistema en el momento sobre el eje X dividido por M. En general, para encontrar M multiplicamos la densidad y el área. Entonces, si K es la densidad, M sería igual a K a veces esta integral aquí. Deberíamos reconocer esta integral que podemos usar para encontrar el área, en o por dos funciones. Aquí está nuestra fórmula para el momento sobre el eje X, y aquí está la fórmula para el momento sobre el eje Y. No tendremos tiempo para explicar de dónde provienen estas fórmulas para los momentos en este momento, pero si desea pausar el video, pero si desea pausar el video, puede revisar esta diapositiva. Eso explica una fórmula que usamos para encontrar el momento sobre el eje X, así como esta diapositiva aquí que explica la fórmula por el momento sobre el eje Y. Pero volviendo a nuestro ejemplo, el primer paso será encontrar la masa de nuestro sistema, que nuevamente es igual a la densidad multiplicada por el área, y vamos a usar K para la densidad, porque no conocemos la densidad, pero es uniforme. Podemos encontrar esta área usando una fórmula geométrica, el área es igual a 1,2 base por la altura. Pero también configuremos esto como una integral. Sin embargo, para hacerlo, debemos conocer las funciones f de X y g de X, donde f de X sería la función superior, y g de X sería la función inferior. Observe como esta es una línea donde el receptor Y es positivo 5, y la pendiente sería negativa 5,3. Desde este punto hasta este punto, bajamos 5 unidades y derecha 3, y por lo tanto, f de X sería igual a 5,3X negativo más 5. Y g de X, esta línea horizontal aquí, que es el eje X, sería g de X igual a 0. Y observe que los valores de X son de 0 a 3. Y por lo tanto, la masa, M, es igual a K la densidad. Ves es la integral de f de X menos g de X bueno, si g de X es 0, entonces esta diferencia sería negativa 5,3X más 5. Integrado con respecto a X de 0 a 3. Entonces ahora encontraremos el antiderivado. Entonces tendríamos 5,3 veces X al cuadrado dividido por 2. Más 5X. Ahora sustituiremos 3 por X y luego 0. Entonces, cuando X es 3, tendríamos 5,3 negativos 3 veces al cuadrado, eso será 9 sobre 2 más 5 por 3. Observe que cuando X es 0, ambos son 0. Observe que esto se simplifica. Hay 1, 3 y 3, y 3 3 y 9. Entonces tenemos que a veces esto sería negativo 15 2 más 15. Por supuesto, eso es menos 0. Bien negativo 15 2 más 15 sería 15 2, por lo que la masa del sistema es 15 medios Kelvin. Observe cómo podríamos haber encontrado esta masa mucho más rápido al determinar el área de este triángulo, y luego multiplicarla por la densidad K. Ahora usando la fórmula geométrica, tendríamos el área igual a 1 2, la base, que es 3, multiplicada por la altura, que es 5, nos da un área de 15 2 y, por lo tanto, la masa, como encontramos, es 15 2 veces K. A continuación, encontremos el momento sobre el eje X tendríamos la densidad dividida por 2. veces integral de aquí tenemos F de X al cuadrado, por lo que tendremos 5 3X negativo más 5 al cuadrado, menos G de X al cuadrado, que es 0 al cuadrado, integrado con respecto a X de 0 a 3. Aquí tendremos que cuadrar este binomio. Entonces tengo K más de 2 veces integral de 0 a 3D. Tendríamos 5 3X negativo por 5 3X negativo, eso es 25 90X al cuadrado. Entonces tendremos 25 3X negativo menos 25 3X, que es negativo, que es negativo 53X menos 53X, y luego más 25. Ahora encontraremos la antiderivada, entonces tendremos 25 novenos veces X al tercero dividido por 3, menos 53 veces X al cuadrado, dividido por 2 más 25X. Ahora sustituiremos 3 y luego 0. Entonces, una X es 3, tendríamos 25 novenos veces 3 en cubos es 27. Entonces 27 3 menos 53 veces 3 al cuadrado es 9, 9 2. Y observe que cuando X es 0, cada término es 0. Entonces tenemos K dividido por 2 veces, ahora simplificaremos. Hay 1, 9 y 9, y 3 9s y 27. Y también tenemos 3 sobre 3 que se simplifica a 1. Entonces tenemos 25, y noten aquí que tenemos 1, 3 y 3. Y 3 3 y 9. Entonces tenemos menos 150 dividido por 2, o menos 75. Y luego aquí tenemos más 75. Entonces el momento sobre el eje X es igual a 25 medios Kelvin. A continuación, encontraremos el momento sobre el eje Y, y luego encontraremos el centro ID, o centro de masa. Entonces, para encontrar el momento sobre el eje Y, usaremos esta fórmula aquí. Entonces, el momento sobre el eje Y es igual a K. La densidad, el intervalo de tiempo de X veces, F de X menos G de X. De nuevo, G de X es 0, por lo que solo tenemos X veces negativo 5 3X más 5. Integrar de 0 a 3. Avancemos y distribuyanos. Entonces tenemos 5 3X al cuadrado más 5X. Ahora encontraremos el antiderivado. Entonces tenemos K veces, tendríamos 5 3 veces negativo X en cubos sobre 3 más 5, o 5 sobre 1. Veces X al cuadrado sobre 2. Y ahora realizaremos nuestras sustituciones. Entonces, cuando X es 3, tendríamos 5 3 veces negativo. 3 en cubos serían 27, 27 divididos entre 3 serían 9, entonces tenemos 9 sobre 1, más 5 sobre 1 multiplicado por 3 al cuadrado es 9, entonces 9 es 2. Y con X como 0, ambos términos son 0. Y con X como 0, ambos términos son 0. Entonces tenemos K veces, simplificando, tenemos 15 negativos. Tenemos 15. Más 45 2. 5 halves. Entonces 15 negativo más 45 2 sería 15 2. Entonces el momento sobre el eje, Y es igual a 15 medios Kelvin. Y finalmente, tenemos toda la información que necesitamos para encontrar el centroide o centro de masa. El momento sobre el eje, Y dividido por M es 15 medios Kelvin dividido por 15 medios Kelvin. Observe como esto simplemente se simplifica a 1, y luego, por el momento, sobre el eje X dividido por M, eso sería 25 medios Kelvin dividido por 15 medios Kelvin. Bien, los K se simplifican. Bien, multiplique arriba y abajo por 2, luego simplificaremos estos dos, lo que nos da 25 15. Con un factor común de 5 se simplifica a 5 3. Entonces, si hiciéramos estallar este punto en el plan de coordenadas, un 5 3 estaría en algún lugar aquí. Este es nuestro centroide, o centro de masa. Entonces, si pensamos en esto como una placa delgada con una densidad uniforme, la placa se equilibraría en ese punto. También es cierto si tenemos un triángulo, el centro de masa o centroide, sería la sección interna de las tres medianas, donde las medianas son los segmentos de cada vértice que se conectan al punto medio del lado opuesto. Observe como aquí hay una mediana. Aquí hay otro, y aquí está el tercero, donde estos serían los puntos medios de cada lado. Y observe como el punto de intersección es el centroide, o centro de masa. Espero que hayas encontrado esto útil.